muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de todas las grandísimas incoherencias que hay en la temporada 2 de chucky en la primera temporada también habían pero no tan exageradas ni tan importantes que destrozarán prácticamente muchas de las cosas del canon que tenemos en esta saga pero esta temporada 2 se ve que se nota que se ha hecho más rápida que la anterior con menos tiempo y que la ha liado parda en muchas ocasiones es una temporada que ha gustado mucho sobre todo a los fans más nuevos pero a los que ya tenemos muchos años y que nos conocemos la saga de principio a fin pues hemos encontrado muchísimas incoherencias y muchísimas cosas que quiero entonces vamos a hablar un poco de todas estas incoherencias de cosas desaprovechadas sin desarrollar y cosas que han aportado sin sentido ninguno y que simplemente están por fanservice o lo que sea así que vamos con este vídeo comenzamos la primera incoherencia que encontramos es casi al principio de esta temporada en la escena inicial del camión andy le comenta a tiffany que ellos los chukis del camión no saben que fue ella quien llamó a mike norris y le traicionó pero esto es algo que andy tampoco puede saber ya que andy no estaba en la casa todavía cuando tiffany hace esa revelación al final de la primera temporada por tanto aquí ya tenemos el primer error otra cosa que tenemos también en este camión aunque no sé si se puede considerar error porque cada chuki recuerda lo que le da la gana es que algunos de los chukis no recuerdan a andy simplemente tienen un vago recuerdo de su existencia o les recuerda algo en su vida pero no saben exactamente qué es andy repito que esto no sé si se puede considerar un error o es que simplemente pues cada chuki como tiene su propia consciencia también tiene sus propios recuerdos aunque es raro viniendo todos los del chuki original otro grandísimo error que encontramos en la muerte de tiffany cuando ella es disparada la cabeza que vemos salir disparada de su cuerpo es una réplica de trick or treat andy por el tiempo que pasa entre el choque y la explosión que hace cuando se tira por el barranco para destruir a todos los chukis realmente debería estar muerto o por lo menos muy muy herido algo que comprobaremos que no es así si no recordamos mal en la primera temporada de bon terminó a cargo de sus tíos mientras que en esta temporada inicia con que está en una familia de acogida esto tampoco sé si se puede considerar un error porque puede haber sido un cambio natural y ya está pero ahí lo dejamos jake no reconoce la voz de chuki en la llamada telefónica que le realizan pero sí que empieza a tener dudas de que pueda ser chuki esto es totalmente una incoherencia si jake está traumado con chuki lo lógico es que nada más escuchar su voz le reconozca al instante en españa tengo que decir que esto sí que tiene más sentido el hecho de que no le reconozca pero que sí que dude de que pueda ser él ya que la voz de la llamada es diferente es otro doblador y no es chuki por tanto da sentido a que chuki ha cambiado su voz aposta para llamar a jake eso sí que le da un poquito más sentido pero aún así en fin en el original no lo tiene en esta temporada vemos la existencia de bell otra vez el regreso de la muñeca resulta ser un fanservice y tal como dije yo en el análisis del primer tráiler no es más que un chuki disfrazado simplemente han cambiado de ropa al muñeco y a lo mejor no sé si tendrá el pelo rojo o no pero simplemente le ha cambiado el aspecto a chuki para poder tenerlo en casa y ya está yo creo que chuki chuki con ropa cambiado y tal pero chuki pues bien esta muñeca bright es reconocida por devon dice que es la muñeca que se ve bestia de novia por lo tanto puede crear un error pero en este caso tengo que decir que no es un error si jerry fertile y toda su filmografía existe dentro de este universo de la serie bright of chuki también existe como película así que no se podría determinar que es un error de hecho en el capítulo 4 en el que se encuentra con su hermana mec tilly ella dice que desde que hizo esa película 24 años está rara refiriéndose a a bright of chuki otra grandísima de coherencia que veo yo y que se repite a menudo con varios de los muñecos es chuki usa un uber con una bomba y nadie se pregunta nada se desplaza con uber a todos sitios y nadie se pregunta por qué un muñeco sobrenaturalmente poseído está moviéndose o está utilizando uber para moverse me parece de lo más extraño que puede haber esto se repite con glenn que dice que se va a inglaterra a buscar sus orígenes sería gracioso ver a los de inglaterra ver un muñeco así moviéndose por la calle y no decir nada otra gran incoherencia viene dentro del final de este primer capítulo cuando gary coge la bomba nadie va detrás de él para intentar quitársela por la seguridad de ese chaval ya que sin querer podría activarla o cualquier cosa dónde están jake devon y lexi en ese momento han desaparecido de la casa y no sólo eso cuando chuki va por gary para activar la bomba desde sus espaldas tampoco nadie intenta detener a chuki para salvar a gary y evitar que active la bomba ni jake ni devon ni lexi parece estar en la puta casa cuando ocurre todo esto donde leches se han ido también en este momento la bomba explota justo delante de bell esta bomba química mata a gary y a chuki pero la muñeca queda totalmente intacta como podremos ver en capítulos posteriores igual que los que están dentro de la casa jake devon y lexi se quedan totalmente intactos pero lo de bell estando delante joder una de las grandes incoherencias o cosas que se están utilizando para nada o no sé cosas que se meten sin sentido es el internado para que enviar a los chavales al mismo internado que estuvo charlie ray de pequeño si luego no tiene nada de importancia para la trama quiero decir no hay una vinculación real entre el internado y chuki para la trama o para la historia que nos quieren contar de jake devon y lexi es para hacer una referencia a eddie caputo con las tintas que encuentran para ponerle música chuki no lo sé pero si es para hacer una referencia puede hacerla de otra forma igual que ha metido otras muchas con calzador para favorecer la existencia del personaje de mixtor pues podría ser pero en el episodio 8 vemos como mixer siempre que habla con chucky o le trata lo hace fuera del internado en su consulta por lo tanto tampoco tienen interés que mixer les quiera enviar al internado sí o sí igual es para controlarlos mejor podría ser pero ya digo no tiene ningún sentido la única persona que comparte el internado con chucky desde pequeño es mixer porque el resto de la gente a padre bryce a ruth etcétera no tienen nada que ver con con el chals de pequeño por lo tanto ubicar toda la trama dentro de un internado de chucky para no tener en cuenta que es el internado de chucky más adelante me parece un error y creo que situar toda la trama dentro de este internado aparte de no aportar nada es simplemente una manera que tiene don mancini de criticar a la iglesia y su opinión sobre la homosexualidad y desfogarse de cosas pasadas que él ha vivido en su vida como muchas cosas que hace con chucky últimamente ya sabéis que jake está basado en su vida y su padre está basada en su relación el padre de jake está basada en la relación que tenía don con jake en su adolescencia con su padre y muchísimas cosas que está utilizando de su vida que las mete en chucky y que bueno pues al final hace que no sirvan de nada y que simplemente sea una excusa de su creador para desfogarse de su vida otra incoherencia la vemos en la casa de tiffany nada más al inicio tenemos una grandísima referencia al padrino pero esta referencia queda un poco ensuciada y no por la sangre de la cama sino porque un año después de la muerte de esa muñeca tiffany aparece en la cama de tiffany porque un año después y con tanta sangre quien la envía tenemos que suponer que lo ha enviado chucky calvo porque es el líder de todo esto porque nica no puede chucky prime está en nica y andy está secuestrado tampoco es en la modo de venganza esa cabeza es bien está ahí pero es incoherente que se la dejen un año después de lo ocurrido en el camión este episodio nos presentaba varios personajes que en el futuro iban a ser desaprovechados teníamos el personaje nuevo de ruth el personaje de padre bryce el personaje de nadine y el personaje de trevor el 90% de estos personajes presentados aquí son desaprovechados el capítulo 3 nos presenta un lavado de cerebro a chucky que realmente sí que funciona si chucky no estaba fingiendo realmente era un chucky bueno pero su maldad salía a flote porque charlie ray es una persona malvada de por sí y es algo que están en su naturaleza y no se puede cambiar eso por tanto sí que era bueno pero su naturaleza malvada salía el problema de esto es por ejemplo porque nombrar una frase de muñeco diabólico 1 en el momento del cambio de cuando le ponen todo el gore a cuando cambian a ponerle los unicornios ese momento para que dice la frase de tía magui chucky quiere ver las noticias de las nueve es algo bueno una referencia metida y con calzador sin más después no hacen bien lo de las gotitas de el líquido en la película esto es todo un homenaje y toda una referencia a la naranja mecánica y en esa película las gotitas se ponen en los ojos para fastidiar a quien está recibiendo ese tipo de tratamiento aquí no sé por qué las gotitas se las ponen en la nariz como si eso le hiciera algo a chucky también es un método bastante rápido porque podemos ver cómo se pasa toda la noche viendo gore pero después tan solo ver un frame de unos unicornios ya vomita dudo mucho que un tratamiento así se haga tan fácil y tan rápido pero en fin hay que avanzar en la serie se habla más de tramas que no tienen importancia tampoco para lo que es la historia principal el trío protagonista se cubre bastante de ellas para empezar la relación entre jake y devon es súper aburrida y llega un punto en el que queremos que los maten a pesar de ser los protagonistas porque todo lo que se nos cuenta de ellos es muy cansino devon en esta temporada actúa como una puta tóxica que es súper cansina y siempre está de borros y quejándose y jake es como bueno el tío que está ahí se pueden entender las dos posiciones devon no confía en chucky obviamente porque ha asesinado a mucha gente y jake lo único que busca es perdonar a chucky porque cree que así se perdonará a sí mismo pero aún así es una trama que tampoco llega a nada porque al final siempre estamos en el mismo punto de antes jake y devon discuten y ya no sólo discuten por chucky sino que están discutiendo por prácticamente todas las cosas que les pasan dentro y fuera de ese internado de hecho en el episodio 8 discuten porque jake le regala algo a devon es que ya es increíble todo entonces esta relación en la que lo único que nos muestran son pequeños dramitas adolescentes entre ellos hace que jake y llegan sean súper aburridos innecesarios y que su trama nunca avanza está estancada y al final pues llegan a cansar y el tema de lexi y lexi para mí fue el mejor personaje que teníamos en la temporada pasada pero en esta temporada se la han cargado mucho hasta el episodio 8 el episodio 8 ella es más badass y mola bastante igual que jake y devon también se ponen un poquito las pilas cuando dejan esa trama amorosa de lado pero esta temporada completa de lexi es horrible para qué me metes el tema de la drogadicción en su vida si realmente tampoco es que aporte gran cosa lo deja luego chucky la hace que vuelva cuando mata nadine luego lo vuelva a dejar pero no aporta nada importante a la trama de esta temporada que lexi se snife pastillas o no realmente es algo que está ahí como súper secundario para intentar darle un trasfondo al personaje pero para mí es un transformo bastante equivocado así que no sé para qué estas cosas trevor como hemos dicho para mí es un personaje muy desaprovechado te lo presentan como si fuera el antagonista que va a tener lexi en esta temporada que igual hubiese estado bien tener a un tío que está puteando le dentro del internado además del puteo que ella está recibiendo por temas de chucky tal y por su tema de drogas quizás ahí se hubiese sido interesante como si hubiese tratado el tema de las drogas y ella además tiene a un bully detrás que le está haciendo la vida imposible tal y como hizo ella al principio de la temporada 1 hubiese estado interesante ver ese cambio de rol en el que ella que era una bully al principio de la temporada 1 se convierte en la chica que recibe bullying por parte de alguien que ya la conoce y que le ha estado puteando también en el pasado sin embargo trevor aparece dos veces en estos capítulos para terminar muriendo por un chucky macizo que aparece de la nada y que le revienta de un puñetazo el pecho un personaje desaprovechado que ya digo que podría haber estado interesante tenerlo más tiempo durante la temporada que muera también pero que por lo menos hubiese afectado a la vida de lexi dentro del internado obviamente no voy a hablar de personajes que están solo para morir como es la monja que muere del infarto o como es el cura que muere en el confesionario por el chucky mazado aunque es verdad que este cura este cura que comentó que muere tiene una escena bastante larga con nadie antes de su muerte que no aporta mucho pero tampoco considero que hablar de esos personajes porque están para morir y ya está pero bueno en el caso de trevor sí que lo diferente porque te lo presentan de una forma como que vaya a tener importancia para nada a partir del episodio 4 empiezan a venir los episodios en los que cada vez hay menos cosas por donde coger y más incoherencias y demás para empezar hacer que chucky haga como que tiene su propio programa de televisión junto con bell disfrazada o sea con él disfrazado de sí mismo pero bueno de de bell hacer que él tenga su propio programa de televisión te saca completamente de lo que es la serie y la trama principal de la serie algo que no sé si está hecho aposta para esto para que la gente se centre en este capítulo como un especial pero que a mí personalmente me parece un error tanto comenzar con él como terminar con él para encima ser él como maestro de ceremonias el que está contestando a las preguntas que hayan podido quedarse en el limbo del capítulo me parece totalmente un error porque te saca absolutamente de toda la trama y de toda la serie después tenemos glenn y glenda hacen aparición en este capítulo y no sin errores o incoherencias y esto es debido a que don mancini ha decidido hacer como que el final de la semilla de chucky no existe y esto no sólo vamos a ver en este capítulo sino que lo vamos a ver también en otros capítulos más adelante en este caso con glenn y glenda ellos parece ser que no se acuerdan absolutamente de nada de su pasado como muñeco simplemente tienen sueños tienen flashbacks tienen alucinaciones de cosas que hacían ellos como muñecos de asesinatos que ellos cometían siendo un muñeco sobre todo glenda que asesinó a joan en un arrebato en la semilla de chucky también te dicen muchas veces que se sienten incompletes que se sienten vacíes que en fin como si les faltase algo siempre en su vida y esto es porque antes pues vivían dentro de un mismo muñeco y ahora son dos personas totalmente diferentes y diferenciadas sobre glenn y glenda hay bastante que comentar pues por ejemplo glenn y glenda siempre han sido dos personas totalmente diferenciadas ya en el muñeco glenn si vemos si toshuki creo que está bastante claro de hecho el final de esa película nos mostraba a un glenn chico y a una glenda chica un glenn chico que seguía siendo tímido y que seguía siendo como más amorosito y una glenda que se veía que era una asesina porque disfruta viendo a su madre matar y que era chica esto hizo confundir a muchísimos fans con el regreso de glenn y glenda a esta serie en la que ahora son no binarias y que pues de alguna forma los papeles están un poco al revés es decir glenda tiene más apariencia de chico es más ruda es más 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 echada para adelante y glenn tiene más apariencia de chica por ese cabello largo y por también la forma de ser más retraída más tímida y demás esto ha hecho confundir a muchísima gente sobre los sexos de glenn y glenda sobre qué son quienes son etcétera pero simplemente son dos personajes no binarios y así lo ha demostrado la serie lo han explicado en la serie creo que tampoco hay que ahondar mucho más el hecho de eso con ellos dicen ellas perdón dicen que comparten a un novio paul ambas por lo tanto no hay ningún problema en eso la incoherencia viene en lo que he comentado antes de que ellos no recuerden absolutamente nada de su pasado como muñeco porque ya vimos al final de la semilla de chucky que glenn tiene una foto y que estaréis viendo en pantalla con el asesinato que le hacen al fotógrafo y en la que él mismo se ve como un muñeco y habla de su padre porque recuerda momentos que ha pasado con él a pesar de ser un asesino le tenía mucho cariño a su padre y aquí esto no es así de hecho se nos cuenta que tiffany les ha contado que su padre les abandonó y que ellos no tienen ningún tipo de recuerdo de su vida muñequil hacer esto me parece un grandísimo error y crea una grandísima incoherencia con el final de sid un final que no debería haber sido quitado porque estaba bastante bien como estaba en este capítulo como hemos dicho mectily se reencuentra con su hermana jennifer tilly sin saber que realmente es tiffany aquí hay otra pequeña incoherencia aunque como hemos dicho todo lo que existe de jennifer tilly todo el trabajo que ha hecho jennifer tilly en este universo existe y eso incluye la novia de chucky mectily dice que desde hace 24 años ella está rara o no se habla con ella como debería hablarse esto nos sitúa en el año 1998 que fue el año de estreno de bright of chucky pero esto es incoherente porque cuando jennifer tilly recibe el alma de tiffany es en el año 2004 en los hechos de la semilla de chucky y no en 1998 aquí creo que deberían haber dicho otra cosa el caso es que es bastante ambiguo porque en la semilla de chucky ella está interpretando a la novia es decir en la película chucky go psycho jennifer tilly está interpretando a la novia de chucky por lo tanto es posible que se refieran a eso pero igualmente chucky go psycho no existe en 1998 sino que sería a partir del 2004 y no hay indicios de que chucky go psycho se haya terminado debido a que los muñecos desaparecieron se encontró el cadáver de tony garner y normalmente cuando hay un cadáver en una producción o se cancela o se aplaza eternamente y se aplazan ese rodaje y jennifer tilly ya no está porque se ha transferido a tiffany dudo mucho que se haya terminado esa película en fin el tema de el tema meta que ha intentado introducir don mancini aquí lo único que crea son huecos agujeros de guión y bastante incoherencia con todo lo que se ha contado antes este episodio autorreferencial nos hace muchísimas referencias sobre la película bound una película protagonizada por gina gerson y por jennifer tilly ambas reencontradas en este capítulo hay cierta escena que recrea un poco la es una de las escenas de bound en la que bueno pues está toqueteándose y tal pero lo que nos da a entender este capítulo es que jennifer tilly gina gerson mantienen relaciones sexuales esporádicas desde que se estrenó bound hasta ahora y que además jennifer tilly también tiene relaciones sexuales esporádicas con joe pantoliano esto hace que gina gerson se cele tenga celos y que mate a joe pantoliano en este universo algo que también es totalmente innecesario y que además crea mucha incoherencia hacia el final de este capítulo la incoherencia en este sentido es que gina quien mata a joe pantoliano con la pistola que le había regalado a glenda para que ella matase a su madre o para que nika matase a tiffany en este caso gina queda totalmente libre e indemne de ese asesinato nadie descubre que ha sido ella y todo es atribuido a tiffany con lo cual es bastante coherente porque existe una pistola que tiene las huellas de gina gerson y nadie se ha parado a mirar eso aunque bueno en esta saga eso es bastante normal hay otra escena en la que vemos como unica por fin conoce a glenn y glenda y glenda descubre que chucky está en el interior de nika es ahí cuando nika se une a chucky para intentar matar a tiffany por haberle mentido mientras que glenn tiene pues otros otros motivos de estar ahí que es ayudar a nika salvar a nika pero sin hacerle nada a su madre esto explica por qué nika al final es acompañada por glenda y glen se queda con tiffany porque no quiere dejarle sola porque bueno en fin tiene una mierda de vida actualmente otra de las grandes incoherencias que hemos o que he visto en esta en este capítulo es cuando unica siendo chucky intenta matar a tiffany con la pistola podemos ver claramente como saturn está haciendo un live en instagram mostrando todo lo que está pasando un live en el que se está viendo a nika intentando asesinar a tiffany algo que luego tampoco se tiene en cuenta para nada ya que si hubiesen querido investigar perfectamente a través de esa historia y se podría haber investigado muchísimo más pero al final queda todo en nada tiffany sabemos que está siendo buscada por la policía glen glenda está siendo buscada por la policía nika está siendo buscado por la policía y en ningún momento se tiene en cuenta nada de esto en la trama de la serie otra cosa que se quedó en el limbo nosotros estuvimos muy contentos cuando vimos que kyle estaba viva que por fin conoce a nika y que se ha unido a glen y glenda para salvarla y poder quitarle a chucky del cuerpo a nika pero cuando se pusieron en contacto que le diga anda con kyle desde cuando se conocen cuando han hablado que porque el episodio 5 comienza con el chucky mamado versus el gut chucky y aquí también hay alguna pequeña incoherencia para empezar chucky dice que tiene el poder del catolicismo algo que en fin confirma el catolicismo dentro de esta saga además del vudú algo que a mí personalmente no me agrada en absoluto de por otro lado tenemos que chucky mazado en el episodio anterior se cargó a trevor de un puñetazo en el pecho reventó su pecho le extrajo el corazón literalmente de un puñetazo incluso cuando le pegó un puñetazo le envió también a tomar por culo aunque debería haberle reventado la cabeza pero en fin en esta pelea que vemos entre el gut chucky y él y el chucky mazazo se están pegando de hostias y gut chucky apenas recibe daño se tapa tal se defiende y salvo una hostia que lo envía a pastar el resto de cosas no es como si el chucky mazado hubiese perdido su fuerza de hecho el gut chucky le pega una patada y envía a tomar por culo al chucky mazado y después lo crucifica con puñales para mí esta escena también tiene su parte de incoherencia porque parece ser que según conveniencia de guión el chucky mazado es fuerte o débil este episodio también contiene mucho trozo de relleno sobre todo cuando están jake y ebon pero sí que tiene una escena importante de cara a lexi y nadine sobre todo para el personaje de lexi es un episodio en el que por fin el personaje de lexi evoluciona y decide bueno pues tirar todas las pastillas y dejar de drogarse algo que durará poco pero que por lo menos hace que avance un pelín su personaje aunque desarrollado de una forma rápida y que bueno pues ahí está hay una frase bastante conveniente con respecto a las relaciones sexuales entre hombres según la biblia una frase que no creo que esté así tal cual aunque obviamente no lo sé porque no no me he parado a mirarla cuando castigan a de bon a leerse la biblia él empieza a destrozar las hojas de esa biblia no una de las frases es tú no tendrás una relación con un hombre igual que con una mujer o no te acostarás con un hombre igual que con una mujer porque eso es una abominación esta frase no creo que exista pero realmente simplemente es una excusa y una forma como hemos dicho antes de que don mancini critique las leyes de la iglesia con respecto a la homosexualidad este capítulo además aporta algo que parece bastante interesante que igual con un poquito más de desarrollo hubiese sido genial pero que al final termina siendo para nada de nuevo y en este caso de nuevo tenemos a la hermana ruth que ve al chucky crucificado y ve en él como al nuevo dios ve a dios en ese muñeco y por lo tanto veremos al más adelante como ella se rinde a sus pies literalmente y pues tan loca del coño se siente súper servicial con este chucky que para ella es dios de hecho en el episodio siguiente veremos como chucky le dice una frase que le dijo a tiffany cuando la conoció y es debería ser rubia cuando descubrió que ruth era pelirroja igual que tiffany era pelirroja cuando se conocieron de humanos esto daba a entender como que ruth iba a poder ser una nueva aliada de chucky que sí que descubrimos que es aliada de chucky de mixer que al final es un personaje que termina en nada y que no está desarrollado porque desaparece durante varias varios momentos en esta temporada por lo tanto el personaje de ruth un personaje que para mí prometía muchísimo y que podría haber sido una persona o un personaje que podría haber dado mucho más de sí al lado de chucky también termina desaprovechado la resurrección de chucky antes de tres días pues bueno como referencia a la resurrección de jesucristo está bien pero realmente en fin vemos como le clavan una daga en el pecho es cierto que no le dan el corazón sin embargo esto lo digo porque los chucky parece ser que mueren o no mueren según la conveniencia de guión y esto para mí es una de las primeras conveniencias de guión que vemos aunque es cierto que no le dan el corazón y le dan el pecho y que perfectamente puede estar vivo es bastante curioso lo que pasa más adelante con otro de los chukis una de las grandes revelaciones que a mí personalmente me encantó pero que también crea muchas incoherencias y que además resulta que luego no aporta nada es la revelación de que la muñeca tiffany que se vio en la semilla de chucky contiene el alma de jennifer tilly en la semilla de chucky se nos da a entender que jennifer tilly muere al final de esa película ya que como vemos en la parte final de la semilla de chucky que don bansini se ha dispuesto a borrar en esta serie vemos como tiffany está en una estantería durante cinco años como objeto de decoración me refiero a la muñeca y no tiene ningún símbolo ni signo de vida en ningún momento está cinco años sin vida hay mucha gente que me dijo que es posible que como necesitaba hacerse pasar por jennifer tilly pues tiffany la resucitó con el paso del tiempo pero como es algo que no nos cuentan y parece ser que no nos van a contar no lo puedo tener en cuenta aunque sea una buena forma de unirlo todo lo siento pero eso no existe y por mucho que lo digáis no es así porque no se nos cuenta entonces esto forma bueno es algo bastante incoherente con el final de sit como digo porque en aquella película nos dan a entender que jennifer tilly ha muerto y que la única que existe ahora men es tiffany dentro del cuerpo de jennifer tilly esta revelación a mí me gusta bastante porque esperaba que jennifer tilly consiguiera su cuerpo humano de nuevo y tiffany se transfiriera a esa muñeca tiffany y volviera pues 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 un poco a lo que vimos en la semilla o en bright no tiffany y chucky muñecos unidos de nuevo y me gustaba esa idea para intentar reformular y intentar volver a los orígenes de todo pero finalmente este personaje es desaprovechado pero ya entrar en detalles con eso este episodio también cuenta con más relleno dentro del internado y es cuando chucky en fin a chucky bueno le están dando un desarrollo de quién soy qué soy o por qué soy así chucky bueno quiere ser bueno pero realmente sabe que tiene una aura maligna sabe que él ha hecho cosas malas en el pasado y de alguna forma se siente mal esto hace que lleguemos a una de las escenas que para mí son de los más absurdas que hay en esta temporada y es llegar al bautizo de chucky pensando que con un bautizo van a conseguir hacer que chucky bueno sea bueno y ya está como si no hubiese gente mala bautizada lo del bautismo de chucky me parece algo súper absurdo y además si nos fijamos este muñeco al que han bautizado con agua bendita es el mismo al que después al echarle agua bendita se quema en el episodio 7 por lo tanto también esto crea una incoherencia bastante importante porque en el bautismo no se quema pero en el exorcismo sí que sí que me podéis decir que son dos actos totalmente diferentes pero igualmente si ese chucky tiene un demonio dentro como se nos intenta dar a entender en el episodio 7 el agua bendita le afectaría igual de igual que sean un bautismo que un exorcismo que una comunión el agua bendita si tú eres un demonio te afecta en cualquier situación y resulta que en este episodio el agua bendita no le afecta pero en el episodio 7 sí que le afecta en fin incoherencias de don que están a tope como siempre en este episodio volvemos a tener una incoherencia con respecto a glenn ya que tiffany le cuenta la verdad le dice quién es realmente cosa que está bastante bien es una escena que está muy guapa y tiffany también le entrega la caja y le revela que bueno pues que ella guardaba el muñeco de glenn y que en ese muñeco habitaba tanto glenn como glenn da se sorprende y esto de nuevo borra lo que se vio en la semilla de chucky es una escena de nuevo incoherente al ver ella el muñeco y descubrir que vivió allí cuando ya hemos dicho antes que en la semilla de chucky glenn guarda una foto y sabe que fue un muñeco y se acuerda de todo lo vivido anteriormente aún así es una escena bastante guapa y joseph loduca se saca el nepe bueno se saca el nepe toda la temporada pero en esta escena en concreto se saca el nepe porque nada más vemos la primera el primer pelo del muñeco ya empezamos a escuchar la banda sonora de la semilla de chucky característica de glenn y me parece un momento brutal en el episodio 8 ocurre lo mismo cuando está hablando gigi así que yo creo que ellos es lo duca es lo mejor que le ha pasado a la saga en mucho tiempo como hemos dicho tiffany y glenn están siendo perseguidos por la policía ellos deciden destruir las pruebas de la casa deciden quemar la casa en la que suponemos que yo pantoliano se ha quemado el detective que mató tiffany se ha quemado y más pruebas de que ella suplantaba a jenny fertilio su planta jenny fertil y se han quemado bueno el cuerpo de mec también etcétera ya digo que tampoco se tiene mucho en cuenta en las demás en lo demás que ocurre en la temporada sí que es verdad que se dice que que son buscados y que intentan pues bueno esconderse y tal pero tampoco es que veas tú una legión de policías buscándolas ni tampoco no sé tampoco veo yo que se tenga tan tan en cuenta como te lo ponen en la serie no en este final de capítulo vemos cómo se marchan los cuatro glenn glenn muñeco jenny fertil en la muñeca y tiffany y se nos da a entender que pues tiffany se lleva a la muñeca para poder transferir su alma pero de eso hablaremos un poco después este episodio también termina con una revelación que por un lado está muy bien pero que por otra no deja de ser incoherente aunque es verdad que el episodio 8 explica un poquito más en este episodio tenemos la revelación de que el coronel resulta ser el chucky calvo y que es un chucky que tiene su propio plan de venganza por su cuenta este chucky ha matado a todos los chucky supervivientes del camión porque quiere quedarse él como el chucky prime aunque la doctora mixer y bueno todos casi todos sabemos que el chucky prime en ese momento todavía sigue en el cuerpo de nika también descubrimos que este chucky coronel tiene a amdi cautivo y secuestrado desde hace un año y que se está comiendo partes de su cuerpo en fin y también descubrimos que la doctora mixer está aliada con este coronel y con el chucky prime en general y que están recogiendo los cadáveres que chucky va dejando en el internado y metiéndolos en la misma casa en la que se están escondiendo una casa en el bosque que está llena de cadáveres de muñecos chucky que el coronel se ha cargado esta revelación muestra pues eso que chucky va por su cuenta el coronel en concreto y que mixer está del lado de chucky desde siempre y aquí es donde se crea la incoherencia pero lo voy a comentar mejor para el episodio siguiente y es que el episodio siguiente comienza con un flashback en el que nos muestran cómo sobrevivió y como el coronel le secuestró simplemente el coronel le cogió le arrastró un poquito y la explosión hizo que no le hiciera ningún tipo de daño a amdi esto es incoherente porque una explosión del grado que se ve en este capítulo es bastante dañina por el tema de la onda expansiva por lo tanto andy debería haber estado herido de alguna u otra forma a través de esta explosión lo mismo que dije al principio del vídeo pero eso lo dejamos ahí está vivo y ya está también podemos ver como muchos de los chukis explotan y la onda expansiva de la explosión nos envía a tomar por culo y supuestamente mueren aunque como digo las muertes en este en esta temporada de chucky son convenientes en el guión hay chukis que explotan en los que se ve claramente que el fuego jamás les da y que simplemente caerían al suelo sin más sabemos que supuestamente chucky no muere a no ser que le destruyan el corazón en el caso de un chucky que cae desde lo alto siempre se ha sabido que ha caído al suelo le han pegado de hostias etcétera etcétera y jamás le ha pasado nada porque su corazón está intacto porque si no destroza su corazón no muere mucho de los chukis que aquí explotan deberían haber estado vivos todavía sin embargo se inventan la excusa de que el coronel empezó a matar a todos los chukis que quedaron supervivientes de ese camión algo cogido con pinzas pero que es una forma de quitarse los múltiples chukis y volver a la idea original de un solo chucky como se ve al final del episodio 8 y la incoherencia creada con la doctora mixer es que de repente descubrimos que aparece un personaje totalmente nuevo sacado del culo de don mancini y que parece ser vital para la historia de chasley ray porque si por los jajas y porque necesitaba crear sorpresas a lo largo de la temporada y es que resulta que el ápex que este personaje mixer que ya lo conocíamos en la primera temporada porque era quien le trataba a abrir su tema de bueno el cáncer no pero la depresión que ella tenía por el tema de la enfermedad ella estaba hablando con la psicóloga pues pues para para salir un poco del bache porque no se lo quería contar a su familia etcétera etcétera no y era mixer la que estaba tratándola y escuchándola y en ese momento tengo claro que don mancini no tenía intención de que mixer fuera mala en ningún momento porque tal y como está escrito y actuado el personaje en la primera temporada no se le nota nada que puedas decir va a haber este cambio esto ha sido algo inventado en esta temporada igual que hay otras cosas que se han inventado en esta temporada y que en la primera no tenían esa intención de todas formas digo que es una incoherencia lo de mixer porque de repente es un personaje que nos dice que conoce a chucky desde los siete años entonces habían muchas dudas de cómo se conocen desde los siete años es decir cuando esta mujer tendría que tener muchísima más edad si ambos tienen siete años cuando se conocen o si se conocieron en el internado o no el episodio 8 responde un poco a esto y nos dicen que ella era una señora ya bueno era una joven cuando conoce a chucky aún así la edad es un poco pillada por los pelos también pero al menos en el episodio 8 se responde aquí es verdad que todo resulta muy incoherente si no sabemos nada más si no vemos los siguientes episodios porque es como que de repente esta persona es vital en la vida de chucky y en el chucky tal y como lo conocemos porque también se nos cuenta que ella explota la maldad que tiene chucky para para que la saque adelante e intenta evitar el lado bueno que tiene él y es un poco lo que está pasando con el gut chucky no digamos que gut chucky es lo que fue charlie ray muy de pequeño aunque de nuevo esto es incoherente con la primera temporada porque en la primera temporada gracias a los flashbacks vemos que chucky es malo de por sí vemos que chucky no necesita a nadie que le esté sacando lo peor de él porque él ya es malo de por sí pero podemos deducir que esta mujer cuando conoció a charlie ray vio todas sus capacidades malignas y decidió experimentar con ellas y sacar sólo lo bueno que tiene chucky fuera de él y explotar y que él solamente use toda la maldad que tiene en su vida para que se convierta en lo que es ahora así que ahora resulta que tenemos que darle las gracias de la existencia de charlie ray cabrón a una mujer que ha salido del culo y que de repente ha estado toda su vida también sabemos que ha estado toda su vida porque ella de alguna forma creemos que tiene sentimientos o ha tenido sentimientos hacia charles porque en un momento le echan cara que no entiende por qué se obsesionó tanto con tiffany por lo tanto ella también estaba en el momento en el que charles conoció a tiffany y sabe toda la vida de charlie ray aunque señora mixer tengo que decirle a usted una cosa si sabe la vida de charlie ray como no vio venir que él la iba a traicionar no somos tan listos como pensamos andy es rescatado en este capítulo por devon y por lexi todo genial pero hay algo que nos hemos olvidado verdad andy hemos visto como el chucky coronel le coge trozos de su pierna trozos de la carne la asa un poquito al fuego y se la come dice que está bastante sabroso una herida así cuesta bastante de recuperar y te aseguro que no andarías de la forma en la que anda andy parece ser que andy o alex vincent o quien sea se ha olvidado de que andy realmente tiene un problema en la pierna un problema que le haría andar cojo durante muchísimo tiempo en caso de poder poner el pie en el suelo entonces que se olviden de una herida tan importante como esa en este capítulo justo cuando acaba de ocurrir cuando te han mostrado como chucky se está comiendo partes de su piel me parece bastante bastante error en fin andy parece estar muy bien de la pierna nada más salir de esa casa el chucky macizo también tiene incoherencias en cuanto a su diseño en este capítulo cuando la hermana ruth le está lavando los pies que es el momento en el que chucky le dice que debería ser rubia vemos cómo tiene las heridas en las manos y en el pecho de las apuñaladas que le hizo el gut chucky en el capítulo anterior sin embargo en el enfrentamiento entre el gut chucky y el chucky coronel que es un enfrentamiento en el que luego entraré en detalles podemos ver cómo el chucky musculoso no tiene ningún tipo de herida en su cuerpo la doctora mixer aparece en la en el internado con el chucky calvo sin ningún tipo de problema sabiendo que debón y lexi han estado allí y ellos sabiendo que ella es una asesina y que está liada con chucky no sería mejor haber avisado a todo el mundo en vez de en fin dejar que esa mujer pululase a sus anchas y hiciese lo que quisiera hacer en este capítulo volvemos a ver a glenda a kyle y a nika podemos ver como glenda sigue teniendo pesadillas con el con bueno cuando asesinó a joan y podemos ver como glen le envía un mensaje de que ellos fueron un muñeco antes y le enseña fotos de ese muñeco aunque se lo calla y no se lo dice nunca a kyle ni se lo dice nunca a nika seguimos sin saber cómo glen y glenda contactaron con kyle o cómo es su relación o por qué son amigas o lo que sea y luego tenemos la excusa de la explosión parece ser que kyle solamente perdió una oreja debido a esa exclusión pero si nos fijamos en la explosión de la primera temporada esto es imposible todo el cuerpo de kyle debería estar abrasado por no decir despedazado porque ella está abriendo la puerta de la casa cuando explota todo por lo tanto no debería haber sido un hay he perdido la oreja sino debería haber sido hay hay explotado todo mi cuerpo de hecho nika cuando se transforma en chucky dice que por qué cojones la explosión no funciona y es cierto ninguna explosión en esta serie funciona explota la bomba química sólo afecta a una persona gary el trío protagonista está vivo y bell está intacta explota la casa en la primera temporada andy está intacto debon está intacto kyle está intacta y solamente pierde una oreja explota la furgoneta de la segunda temporada andy está intacto las explosiones en esta serie son en fin bastante seguras aquí el gutchuki ya no es tan gutchuki y lo demuestra cuando mata a una mosca que le está molestando su dibujito el caso es que esta mosca es bastante especial porque es una mosca que sangra como si fuera una persona humana de hecho podemos ver cómo hay una gotita de sangre es una mosca que si vemos que separamos la imagen y la vemos bien es una mosca bastante de plastiquete bastante falsa y que está bastante mal hecha mirar las patas de esta mosca etcétera etcétera pero en fin había que mostrar de alguna forma que gutchuki ya no estaba tan dentro de ese chucky como hemos dicho el enfrentamiento entre el chucky coronel y el chucky macizo hemos visto que el chucky macizo no tiene ningún tipo de herida en su cuerpo también es una forma de desaprovechar personajes y en este capítulo se desaprovechan varios el chucky musculoso te lo presentaron como un chucky hiper fuerte que además tenía como aliada a ruth que le consideraba como su dios como muere de la forma más absurda y sin ningún tipo de enfrentamiento o pelea muere porque de alguna forma no sabemos cómo nos explica el coronel envenenó las obleas o las hostias que chucky no para de comer el chucky macizo perdón no para de comer en este capítulo se come varias envenenadas y muere envenenado si la muerte por envenenamiento podría matar a chucky siempre y cuando ese envenenamiento le parase el corazón por lo tanto ahí no veo que haya ningún error pero como estamos hablando de todo lo que a mí me parece malo en este vídeo sí que me parece bastante una puta el hecho de tener a un personaje como el chucky macizo o mazado o como como queráis llamarlo y desaprovecharlo de esa forma y encima matarlo de una forma tan ridícula sin ningún tipo de enfrentamiento pelea o algo que sea interesante para el personaje así que tenemos a este personaje bastante desaprovechado pero no será el único y es que el chucky coronel también será un chucky bastante desaprovechado en este capítulo porque nos lo presentan como el chucky más badass de todos los que hay de los múltiples chukis que hemos conocido un chucky que tiene sus ideas propias su propia venganza y que parece ser que ha matado a todos los demás chucky supervivientes del camión y muere de la forma más absurda muere cuando Andy le clava unas tijeras en la cabeza y además nos ponen unos flashbacks de vietnam que tiene él como si fuera él un chucky del ejército cierto es que su personaje está basado en apocalipsis now y va rombrando pero joder no hace falta esta gilipollez es incoherente con respecto al personaje porque charlie ray sigue siendo un tipo de chicago y todos los chucky múltiples vienen del mismo charlie ray entonces que este tío sea en plan un militar pues no tiene no tiene puto sentido pero tampoco tiene sentido su muerte ya que como hemos dicho en este capítulo y en esta serie en general las muertes de chucky se producen por conveniencia de guión se supone que muere por el corazón pero este chucky muere porque le dan en la cabeza con las tijeras f conveniencia de guión la hermana ruth es otro personaje desaprovechado porque ya no lo vamos a ver más hasta el episodio número 7 si no recuerdo mal es decir hasta el episodio siguiente y sin tener ningún tipo de aportación importante ni interesante así que efe también por la hermana ruth por cierto este capítulo confirma varias veces que nika tiene a chucky prime en su interior otra conveniencia de trama para hacer lo que después harán con nadine en el episodio 7 es el hecho de que lexi vuelva a las drogas y es que justamente chucky ya siendo un poco más cabrón le entrega un vasito de pastillas de las que ella se solía esnifar para pues ayudarla a que se relaje en un momento puntual ella decide guardarse estas pastillas por si acaso algo que parece ser chucky sabía que iba a utilizar por lo que iba a hacer en el futuro la muerte de nadine fue algo bastante sonado en este episodio a tal nivel de que hasta en twitter le intentaron bueno no intentaron no amenazaron a don mancini con matarlo a él por haber matado a un personaje que se haya convertido en el favorito de los fans en tan sólo tres o cuatro episodios la muerte de nadine tiene mucho mucho que ver con el desarrollo de los personajes sobre todo en cuanto a lexi ya que es la única que lo va a sufrir más y la única que va a tener más efecto en ella no vuelve a las drogas está más deprimida es como que es la que más lo siente porque lexi es el personaje después de nika que más ha sufrido a lo largo de esta serie no mataron a su padre mataron a su novio han matado ahora a su mejor amiga en el internado y más adelante veremos cómo su hermana caroline reniega de ella y no la quiere como hermana solamente tiene a jake y devon y yo creo que si sólo tuviera jake y devon en mi vida ya me habría suicidado porque estar aguantando a una parejita todo el día discutiendo por sus tonterías cuando a mí me han matado a casi todo el mundo que quiero que os den por culo como decía la muerte de nadine que me he ido por el tema de jake y devon es una muerte que va a afectar sobre todo a lexi y el resto de personajes ya veréis en el episodio siguiente que van a estar todos exactamente igual a pesar de haber muerto uno de los personajes protagonistas de esta temporada en esta muerte se demuestra que chucky wood ya no es wood o que sigue siendo wood pero su lado maligno aparece más de la cuenta y también se revela que mixer es mala ante el padre bryce y la otra monjita durante este episodio y el wood chucky este se nos está diciendo todo el rato que es el único muñeco wood guy que existe o que queda al que chucky prime se puede transferir entonces mixer como ve que que es el único muñeco wood guy que hay pues es el que tienen que utilizar para que mica transfiere a el chucky prime a ese muñeco algo que es totalmente mentira porque porque más adelante descubriremos que es totalmente falso y que nos han colado una trama de que es el único chucky para inventarse un capítulo siguiente del que hablaré luego bastante en el que nos se nos inventa un puto exorcismo porque sí que no tiene ni pies ni cabeza el caso es que no es el único chucky que existía ya que ella misma había guardado un lugar en una caja fuerte en su consulta por lo tanto no era el único y ella lo sabía además si ella es quien entrega a bell a caroline es porque sabe que es abel es un chucky disfrazado por lo tanto mixer era consciente de que existían más muñecos y la trama lo ocultó para darnos la sorpresa después la muerte de nadie en sí misma es tiene bastantes errores para empezar cuando chucky la lanza vemos como ella está de pie por así decirlo hacia la ventana está mirando hacia la ventana cae hacia arriba con la cabeza hacia arriba sin embargo de repente cae justo en los brazos como si la estuviese cogiendo en la estatua de la virgen eso para mí ya es un error como el que pudimos ver en curs en el que nica está cayendo boca arriba pero luego en el suelo aparece boca abajo en una de las escenas en la que chucky le tira desde la barandilla con la silla de ruedas aquí pasa algo parecido ella está boca arriba mientras cae y luego aparece justamente también boca arriba pero en una posición en la que era imposible que la estatua le cogiera de hecho tendría que haber caído justo en medio de la estatua y al suelo no cogida por la estatua pero bueno en fin no solamente encuentro ese error sino que además está el error de la sangre cuando ella cae vemos como sale salpicada la cara de esta estatua con sangre que sale de alguna parte del cuerpo de nadine sin embargo cuando amplían el plano vemos que nadine solamente tiene gotitas de sangre en la camisa gotitas que seguramente le haya provocado la la cara que está chorreando de sangre de la estatua es decir de dónde sale la sangre de la estatua que ha manchado todo esa actúa esa cara a nadine no se la ve esa sangre en ningún sitio en fin no sé es raro la pelea entre andy y mixer también tiene tela para empezar andy está ya perfecto de la pierna no le duele nada y puede enfrentarse de esta forma y para seguir parece ser que la mixer esta es súper poderosa puede con andy en cuestión de segundos si podría ser que andy pues siga herido por lo de la pierna y por lo que le ha hecho chucky durante un año pero durante el capítulo apenas se ve que él sienta esas cosas que él esté tan mal después de haber sido torturado durante un año entonces no me cuadra que de repente la señora mixer una mujer de sesenta y pico años pueda vencer a un tipo así tan rápido este capítulo como digo termina con la muerte de nadine y llegamos al capítulo 7 uno de los capítulos más con más despropósitos de toda la temporada y que para mí ha sido el peor sin duda alguna por las decisiones que se toman en este capítulo con muchos de los personajes aunque el 8 en fin es un capítulo que nos da a entender como que es el final de la temporada pero obviamente no lo es porque aún queda uno lo que pasa es que está más como especial navideño para empezar todas las confesiones que vemos en esta en esta parte no nos aportan absolutamente nada para lo que es la trama jake sigue hablando de lo mismo el padre bryce de repente nos dice que es gay algo que actualmente a estas alturas no aporta nada porque justo cuando se revela eso su personaje ya ha muerto por lo tanto nos importa la mierda que sea gay o no y otras confesiones que la verdad es que la única que merece un poco la pena es la de mica porque odia a chucky odia tiffany lo dice y jura que se quiere vengar de todos pero ya está no hay más confesiones la de mixer es una confesión que al final de este capítulo queda un poco también en la mierda mixer dice que ella quiere lanzar a chucky al mundo pero claro tampoco tiene importancia porque mixer muere en este capítulo entonces esta sucesión de personajes y situaciones que parece que van a ocurrir pero que finalmente son desaprovechadas me tocan mucho los cojones y esto ocurre mucho a lo largo de toda la temporada por fin tendemos el reencuentro entre kyle y andy a lo largo de toda la temporada no se han visto y solamente se ven en este episodio 7 y el reencuentro de estos personajes tan míticos y clásicos no podía haber sido más frío creo que este creo que este episodio lo escribió una puta piedra sin sentimientos porque no lo entiendo porque digo esto recordemos que andy cree que kyle ha muerto eso lo sabemos porque antes de tirarse por el barranco en el camión dice esto es por kyle por lo tanto él da por hecho que kyle murió en la explosión que debería haber muerto en esa explosión pero bueno por lo tanto él lleva un año pensando que su hermanastra está muerta cuando aparece su hermanastra ellos no pueden ser más fríos y es cierto que ella está apuntando a mixer y que a lo mejor el hecho de tenerlo apuntando con una pistola a mixer no le permita ir a dar un abrazo pero yo que sé mientras le estás apuntando te puedes acercar a esa persona puedes abrazarle con la otra mano etcétera 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 y más si es tu hermanastra que piensas que ha muerto desde hace un año lo que hace andy es mirarle y decirle que te has hecho en el pelo y la otra decirle y tú pareces jesucristo que reunión de personajes es esa yo si veo a mi hermana que creo que ha muerto desde hace un año te aseguro que no reacciona así me la pela que esté encañonando a mixer hago lo que sea por abrazarla en ese momento y cuando ya haya terminado eso volver a abrazarla y estar con ella sin embargo hasta pasadas varias escenas después andy kyle no hablan y es algo que no tiene puto sentido la reunión de personajes en este capítulo está muy mal escrita y no sólo pasa con ellos tras esta escena en la que se propone hacer un exorcismo a chucky que ya de primeras es muy absurdo pero ya hablaré de eso tenemos una escena en la que glenn y tiffany pues bueno tiffany va a comprar algo para para comer y demás en esta escena se revela que tiffany quiere transferir su alma a jennifer tilly otra vez es decir quiere pasarse a la muñeca pero la muñeca que no es tonta dice que claro ahora que están buscando a jennifer tilly por asesinato tú te quieres transferir por lo tanto a mí me vas a joder jennifer tilly revela que sólo se puede transferir a bells lo mismo que le pasa a chucky que sólo se puede transferir a good guys entonces si ella no quiere tiffany deberá encontrar otra bell que esté dispuesta aunque perfectamente tenía solución ellos usan mucho cloroformo y mierdas de esas duermes a la muñeca transfere su alma y aquí no ha pasado nada pero en fin no lo pensaron tras esta escena que solamente sirve pues peso para explicarnos que tiffany sólo puede transferirse a bells exactamente igual que con chucky volvemos al internado donde casi estaremos casi todo el capítulo para qué sirve la siguiente escena pues simplemente para dejar alexis de lado en este capítulo la veremos aquí la veremos después un momentito en una escena con que considero totalmente absurda y la veremos después al final pero ya está el personaje queda relegado por el tema de sus drogas y porque supuestamente está muy dolida con nadine por su muerte básicamente otra de las grandes incoherencias que veo en esta en este momento después de la escena de lexi es como digo la interacción entre los personajes de este capítulo no sé quién escribió está la relación de los personajes en este capítulo pero un mono creo que escribe mucho mejor después de pasar bastante tiempo juntos resulta que deciden hablarse kyle y amdi después de pasar mucho tiempo juntos resulta que nika se presenta cuando ya debería haberse presentado mucho antes y es súper o sea la relación la presentación la interacción entre ellos es súper sosa súper rancia chico estamos hablando de dos personajes clásicos como andy y kyle y del actual prácticamente protagonista de 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 chucky fiona durif y tienen una conversación de mierda que apenas aporta nada también en esta escena vemos como devon y jake siguen a la suya sin aportar absolutamente nada vemos a lachlan es decir a grenda totalmente relegada y sola nadie está con ella nadie habla con ella y en serio nadie tiene interés por la hija de chasley rye nadie tiene interés por la hija de chucky solamente tiene una interacción con jake y para evitar que se acerque a chucky es que es totalmente absurdo la poca reacción que tienen ni siquiera amdi le dice nada y pasa por su lado como si fuera una puta mierda y después tenemos también al padre bryce y a katherine por ahí relegados y hablando sólo entre ellos dos o sea la relación entre los personajes aquí que debería ser una unión brutal porque es donde se reúnen todos los personajes o prácticamente todos los personajes de esta serie en un mismo episodio y más frío no pudo ser volvemos a lexi con una de las escenas que más me tocaron los huevos aunque en este capítulo hay bastantes escenas que me tocaron los huevos y para mí es el peor y el que más sin sentidos tiene lexi por el efecto de las drogas ve a nadine pero no ve a nadine como debería verse o sea simplemente con su traje de escuela y punto no la visten como una mamarracha como si fuera un ángel con una capa con leds cutres para ver como que nadine pues eso es un angelito es un tal pero queda súper absurdo súper surrealista y para mí es un insulto al gran personaje que fue nadine está vestida cutre y aunque la conversación que tiene con lexi está bastante bien y es bastante motiva para mí pierde toda la seriedad vestirla como una mamarracha en carnavales es que me parece súper absurdo en vez de vestirla tan normal como ella iba con su con su clase o sea con su trajecito del internado y de hacerla un poco semi transparente pues no te la visten de mamarracha por el efecto de las drogas de lexi y se quedan tan anchos qué horror pobre nadine seguimos con más confesiones que no tiene nada que ver andy se repite mil veces con su historia ya contada también hace mil años si sabemos que hace 32 años chucky tiró a tu niñera por la ventana y empezó todo pero en fin después otro momento que a mucha gente cabreó ya sabéis que el tema de las referencias de don mancini es algo bueno pues es súper súper recurrente y lamentablemente esta temporada vive de referencias y se su trama depende de esas referencias y eso siempre es un error lo bueno es tener una trama propia y que en ella encontremos referencias pero que las referencias formen la trama eso es un gran problema y en este caso tenemos de nuevo el voodoo para torpes pero versionado ahora mismo tenemos un libro que se llama exorcismo para torpes con lo cual te da a entender que todo el mundo que tenga este libro podría practicar un exorcismo a su vecina del quinto se está gritando y ya está igual que pasa con el libro del voodoo para torpes le quita toda la seriedad a toda la enigmática que puede tener este tema haciendo que cualquier persona con acceso a este tipo de libros e incluso internet con voodoo para torpes puntocom puede hacerse un experto en exorcismos o un experto en actividades voodoo esto para mí quita toda la seriedad a todos estos temas y bueno no queda más que afrontar que esta temporada es la semilla de chucky 2 y hay que joderse voy a decir algo bueno y es que cuando hicimos el directo en tweets viendo este capítulo las mejores reacciones de los capítulos se las llevó de bonsawa desvirtiéndose y enseñando su cuerpo en fin que esto sea lo mejor del capítulo dice mucho de la calidad del mismo tenemos una referencia a aníbal lecter con chucky totalmente atado y con el mismo bozal por así decirlo que llevaba aníbal lecter en la película el silencio de los corderos tiene una conversación con glenda que si bien es interesante se pierde todo por el camino porque tampoco se desarrolla más allá y veremos más adelante en el episodio 8 que lo que se cuenta aquí ya no nos va a servir para el futuro del personaje de glenda y eso es una pena comienza el exorcismo y aquí tengo muchísimas cosas que decir y casi ninguna buena para empezar siempre he creído que el tema del exorcismo aquí no tiene ninguna cabida porque chucky no está poseído por ningún demonio aunque charly ray utilice el poder de dan bala pero él no es dan bala es simplemente charly ray un humano que está atrapado dentro de un muñeco por tanto todo el concepto del exorcismo se me cae no me funciona no me sirve desde cuando ha necesitado chucky un exorcismo para eliminar un alma de un cuerpo siempre se ha hecho con vudú en la serie nunca ha tenido que recurrir a nada más que sea vudú para transferir alma cambiar almas despertar armas etcétera 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 todo con el vudú se ha solucionado y ahora te meten que es necesario un exorcismo para sacar a charles de ese muñeco dejarlo vacío para meter a chucky prime que está dentro de mica absurdo cuanto menos mica perfectamente podría tal como está el chucky atado hacer el conjuro y transferir ese chucky al muñeco habrían dos chukis dentro de ese muñeco pero bueno ya se apañaría él con su vida pues no tenemos aquí que de repente hace falta ese exorcismo además hay muchas incoherencias dentro de este exorcismo y algo que he comentado antes para empezar de golpe y porrazo y porque si el agua bendita le quema a este chucky cuando ha sido bautizado anteriormente por lo tanto si en ese bautizo que es recuerdo es el mismo muñeco y el mismo chucky que fue bautizado si en ese momento no le afectó el agua bendita en este momento tampoco debería afectarle por mucho exorcismo que sea repito chas no es un demonio por lo tanto las leyes del catolicismo no se aplicarían a él es verdad que es un cabrón que es una persona muy mala pero igualmente el cristianismo no puede luchar contra una persona mala con un exorcismo el exorcismo se utiliza para sacar los demonios que tenga una persona dentro nada más por otro lado también hay otras escenas más adelante de este exorcismo que quiero comentar pero como este es el principio voy a dejarlo aquí y pasaremos a la siguiente escena con tiffany y es que esta escena con tiffany también me destroza los huevos porque de verdad que me parece un desperdicio absoluto para el personaje de jennifer tilly para qué cojones destrozas el canon de la semilla de chucky del final en el que vimos que la muñeca tiffany no tenía vida durante cinco años y que de hecho estaba puesta en una estantería porque obviamente no tiene vida no se va a escapar no va a hacer nada para que destroza el canon presentándome que en ese muñeco estar jennifer tilly para después en dos capítulos matarla porque si destrozar ese muñeco y que jennifer tilly ya no exista en la saga no me rompas el canon si después vas a desaprovechar de esta forma los personajes puedes tener a una jennifer tilly muñeca a lo largo de esta temporada incluso en la siguiente temporada si es que hay y hacer un juego entre tiffany y jennifer todo el rato incluso a darle un poco de bondad a tiffany que vemos en esta serie que se está redimiendo en estos capítulos afrontando su realidad afrontando que ella no es jennifer tilly afrontando que es simplemente tiffany y un arco de redención con ella hubiese estado de putísima madre porque podríamos tener a tiffany muñeca siendo un asesino unida de nuevo a chucky porque ve que no tiene otra cosa que estar con él que permanecer con él porque los dos son exactamente iguales pero no pero no don mancini decide que jennifer tilly salga corriendo y sea atropellada por un camión al más puro estilo muerte de david en bright que muere exactamente igual atropellado por un camión y explotando porque no sé qué pasa en esta serie que hay gente explota porque sí y lo volveremos a ver más adelante el caso es que me parece un desaprovechamiento total del personaje de jennifer tilly creo que es un error destrozar y y quitarse de encima de este personaje y creo que es un potencial desperdiciado como muchos que veremos también en este capítulo volvemos al exorcismo que como digo a mí me parece bastante absurdo no tiene sentido pero es verdad que toda la escena del exorcismo está bastante entretenida y bueno se pasa bien podemos ver más varias referencias al exorcista otra vez ya no sólo el exorcismo es una referencia a esa película sino también el vómito que produce charles hacia hacia el padre brice que es un vómito exactamente pues muy parecido al vómito que lanza reagan cuando está poseída en la película del exorcismo y el momento de flotar de chucky un momento también súper absurdo y que además trae con él otra incoherencia cuando chucky está en lo más alto de esa flotación se escucha como un demonio abandona el cuerpo del muñeco porque se escucha un demonio que abandona el cuerpo del muñeco cuando repito el que está dentro del muñeco es un charles que cree que es bueno pero su maldad sale a flote sin poder impedirlo porque porque se escucha como un demonio saliendo del cuerpo de porque no hay ningún demonio ahí es totalmente absurdo e incoherente con las leyes vudú que se nos ha tratado a lo largo de siete películas y dos temporadas después hay otra de las grandes incoherencias además de los chistes que hay en esta en esta parte y demás otra gran incoherencia es cuando el muñeco cae de golpe otra vez hacia el altar si me estás diciendo que el muñeco es abandonado y que se escucha como un demonio que abandona el cuerpo como cojones al caer el muñeco de repente brice es poseído por chasley ray y no por un demonio random que salga a través del exorcismo de repente sin vudú y sin tonterías han hecho lo mismo que pasaba en la película del exorcismo y es que durante ese exorcismo el padre carras es poseído por pazuzu para poder liberar a reagan de ese demonio vale perfecto en esa película encaja muy bien porque coño es un exorcismo y la película trata sobre ello pero aquí porque este es el problema que comentaba cuando una trama está hecha a base de referencias y no al revés y no encontrarte referencias en una trama con una base buena y original el problema es que esta trama del exorcismo es toda la película del exorcista versión chucky básicamente ha metido todos los elementos que vimos en ella a chucky solamente le faltó rotar la cabeza como hace reagan el vomito está flotar en el flotar hacia el techo está y transferir el alma del demonio a una persona concretamente a un cura hacia el final del exorcismo está pero aquí esto no encaja porque porque existen ya unas leyes establecidas con el vudú y la única forma de transferirse chucky a una persona humana es a través del vudú y nunca con un exorcismo por tanto esto tampoco tiene mucho sentido por otro lado está el tema de que de repente el padre brice explota porque si no hay ninguna explicación de por qué explota ni siquiera el padre carras explotó porque explota y ya el problema no sólo es que el padre brice explote sino que esa escena concretamente está bastante mal hecha en cuanto a los efectos realizados la cabeza es como una tela es como un yo que sé como un papel de plástico que va cambiando de forma además te la repiten como cuatro o cinco veces para que veas lo mal hecha que está es bastante curioso en fin la explosión tampoco tiene ningún puto sentido porque de repente chucky es como que tiene el poder de hacerlo todo y bueno pues en fin explota el padre brice porque si es por explosión combustión espontánea se podría decir pero en una explosión y hasta ahí hay que joderse además esta película está esta escena tiene bastantes fallos en un en un plano se ve a devon y jake totalmente separados en el siguiente ya están juntos no se tiene muchos errores que que no que no que no pintan a otra cosa que no tiene sentido para mí es el tema de meter la confesión del padre brice justo después de su muerte una confesión en la que nos dice que él es gay no lo dice claramente pero por lo que dice se entiende que él también es gay aporta esto a la trama no hace que el personaje lo veamos de otra forma tampoco o sea no sé igual es que don mancini necesita que casi todos los hombres de la serie sean gays no lo entiendo pero hacer a estas alturas un personaje que ya ha muerto cuyo desarrollo ya ya está ya ha terminado y descubrir que es gay en un momento en el que ya no aporta nada ni para la trama ni para la historia ni para absolutamente nada que tenga que ver con lo que es la trama principal de la serie me parece absurdo que de repente nos pongan esta confesión en la que pues ahora dice el cura que es gay pues muy bien chico pues si lo has disfrutado bien y si no lo has disfrutado pues eso que te has perdido pero qué quieres que te diga no aporta nada no significa nada y tampoco nos importa la sexualidad del padre brice a estas alturas que ya está muerto también muchos hemos considerado yo lo hice también pero después de darle varias vueltas creo que no es un error el tema del conjuro de nika el conjuro que durante ese conjuro nos dicen una confesión que quizás es la más interesante de todas porque simplemente dice que odia a chucky que odia a tufani y que los quiere ver muertos y es sinceramente la más coherente de las confesiones ya que coño es lo normal después de todo lo que le han hecho pero en esta escena de repente nika empieza a decir el conjuro y transfiere el alma de chucky al muñeco aquí hay varias cosas que podríamos decir que son errores pero creo que no lo son igual que estoy diciendo todo lo que creo que son incoherencias y tal quiero también decir algunas cosas que sí que parece que son errores pero que realmente creo que no lo son en primer lugar porque nika sabe el conjuro de chucky esto podría tener cierta explicación en los primeros capítulos en el que vemos que chucky y nika hablan indistintamente es decir ellos pueden comunicarse entre ellos a pesar de estar los dos dentro del mismo cuerpo y ellos se han unido y han trazado un plan para poder salir del cuerpo porque chucky ya no le interesa estar en nika porque le han dejado totalmente inmóvil dentro de ese cuerpo entonces tiene sentido que nika sepa el conjuro si ellos han trazado un plan para sacar el cuerpo de chucky de ese de ese cuerpo lo que no sé si ellos habían planteado alguna vez hacer un exorcismo porque esto del exorcismo se lo saca del culo mixer entonces no sé hasta qué punto llega el plan de chucky y creo que muchas cosas han venido dadas porque sí porque mira el guión han preferido hacerlo así y tal hay muchas conveniencias para llegar a este punto que realmente chucky no podía saber en ningún momento que se iba a practicar un exorcismo ni muchísimas cosas que han pasado de hecho en el episodio 8 tenemos también una conveniencia muy grande que ya comentaré el caso es que que nika sepa el conjuro de chucky para mí no sería un error porque si se comunican entre ellos perfectamente chucky le pudo decir el conjuro o alguna cosilla para que estuviese preparada para ese momento que se transfiera a charles al muñeco y no nika que es quien está haciendo el conjuro también podría ser un error pero creo que tiene explicación ya que creo que desde la temporada anterior todos los wood guys tienen algo de chucky tienen bueno son el recipiente de chasley rye todos los wood guys igual que todas las bell son el recipiente de tiffany pero en la temporada anterior algunos de esos muñecos revivieron y otros no y en este caso es nika quien está haciendo el conjuro de tambala pero al estar chucky dentro de su cuerpo es chucky el único que puede entrar en ese muñeco por lo tanto chucky se transfiere a ese muñeco al hacer el conjuro y no nika ya que ese muñeco no puede meterse nadie es decir si andy hace un conjuro para introducirse en un lugar y asesinar a chucky sin que él se entere pensándose que es otro más de ellos no se podría porque actualmente tal y como están las reglas de la saga que seguramente las cambie en otra temporada o película pero en fin actualmente tal y como están las cosas solamente chucky puede entrar en un lugar así que creo que el hecho de que ni cargado conjuro pero chucky sea el que acuda o al que se añada se meta en ese muñeco lo veo lógico porque sólo es el que puede ubicar ese cuerpo y eso también da explicación a algo que pasa en el episodio 8 que comentaré más adelante hecha la transferencia empiezan a ver aquí también otras cosas sin sentido y también desperdiciadas para mí primero meten a chucky en el agua bendita que se está otra vez quemando repito no debería quemarse porque quien está dentro del muñeco no es un demonio sino que es un humano después aparece la hermana ruth un aliado de chucky inesperado que también estaba aliado con mixte y que la verdad es que aporta cero y nada saber esto a estas alturas porque porque a la monja se la ventilan en un momento se la cargan y es glenda quien lo hace con un cuchillo de su propio padre y bueno esto puedes decir coño es interesante no grinda se está haciendo como su padre pero tranquilos porque en el episodio 8 don mancini se lo cargará todo también el caso es que creo que desperdiciar a ruth también es un error porque porque creo que ella podría haber sido una gran aliada en la lucha a favor de chucky creo que chucky está perdiendo aliados conforme avanzan los capítulos si tiene a mixer pero mixer en fin sabíamos que iba a morir jennifer tilly está en contra de él sus hijos están que vienen y van y tampoco están muy a favor de él andy kyle devon jake lexi todos están en contra de chucky tener a ruth y más después de la frase que le dice debería ser rubia da pie a pensar que ella podría ser la nueva aliada la nueva tiffany de chucky sin relación amorosa me refiero simplemente a una aliada súper importante dentro de pues lo que es los planes que tenga chucky de cara al futuro pero no resulta que en fin glenda decide matarla con un con un cuchillo le dan el ojo el mismo ojo que se usó para barb y hasta ahí se la cargan con eso el final de este capítulo tiene muchas incoherencias sobre todo cuando ves el principio del episodio 8 pero ya en sí en este capítulo hay varias incoherencias para empezar aquí no hemos visto nada de truenos ni nada de cosa que pueda decir que chucky se ha transferido a mixer y esto lo hace para don mancini despistar al espectador lo que pasa es que no se da cuenta de que lo que está haciendo es simplemente crear errores de continuidad constantemente no hay truenos no hay relámpagos y es algo que ocurre casi siempre que se hace el conjuro vudú digo casi siempre porque cuando lo hizo con aliens tampoco hubo pero bueno ese conjuro no se ve completo se podría perdonar el caso es que aquí en tiempo récord y como ya dije en algunos vídeos diciendo seguramente durante la muerte de ruth se transfirió efectivamente durante la muerte de ruth durante esa escena chucky está por otro lado con mister y se transfiere a ella traicionándola esto se contará mejor en el episodio 8 pero también nos lo explican aquí al final del capítulo vemos como las la doctora está se ríe exactamente como chucky donde está la incoherencia en eso primero en que no se ven relámpagos ni truenos en ningún momento durante la escena de ruth que es cuando tiene lugar el conjuro vudú y que en el episodio 8 sí que se verán porque vemos cómo hace el conjuro de cambio chucky y sí que hay como y sí que hay perdón truenos y relámpagos lo cual eso es un error no es una incoherencia pero sí que es un error de continuidad después en el disparo que hace andy el primer disparo que es el que le da la boca convenientemente a chucky para que mixer no pueda hablar y decir no soy chucky también para intentar hacer que el espectador se sorprenda cuando al final del capítulo ella se ría como él en ese momento cuando disparan y le quitan la boca chucky el grito que se oye es de chas de rye es de chucky no de mixta esto es otro error que se mantiene en el episodio 8 pero es otro error simplemente para hacer creer al espectador que sigue siendo chucky el que está dentro de ese muñeco ya digo para intentar sorprender están creando errores que no hace falta hacerlos podrías haber hecho eso sin que haya ningún tipo de sonido saliendo de la boca de chucky coño le quita la boca tendría sentido que tampoco se escuchase nada pero no se escucha ese sonido de ese quejido de chucky nada más destrozar en la boca y en ese punto ya hacía rato que míster era chucky por lo tanto esos errores el conjuro sin truenos y relámpagos y luego el tema de que se escucha la voz de chucky en el primer disparo en fin son errores que se podrían haber evitado perfectamente otro de las grandísimas mierdas que hay en este capítulo es que de verdad este capítulo lo odio es el supuesto final que les dan a andy y kyle un final que me parece absurdo un final dando la espalda a cámara y después justamente poniendo una estúpida y horrible transición hacia el final de muñeco diabólico 2 no es simbólico esto no es un final bonito no es un final acorde a dos personajes tan míticos y clásicos en la saga como esta además la conversación del final es una especie de copia de la conversación final de muñeco diabólico 2 en la que dicen ahora donde iremos que a él dice a casa andy dice donde es casa pues ahora han reformulado a la vida adulta está está esta conversación pero sigo pensando que esto es un final muy flojo para ellos dos sé que no es el final obviamente porque si hay tercera temporada ellos aparecerán pero de momento este es el final que nos han dado de kyle y andy y para mí es bastante flojo no es un final acorde a los personajes tan míticos que son y eso que andy no es santo de mi devoción tras este final para andy kyle nos muestran un nuevo final para lo que es glenn glenda tiffany nika digo final porque este episodio 7 se veía como el final de temporada aunque todos sabíamos que no porque existe el episodio 8 que sí que es el final de temporada el caso es que aquí vemos como nika sin querer porque quiere disparar a tiffany dispara a glenn ya que glenn se interpone entre la bala y tiffany para salvar a su madre porque la quiere mucho bueno aquí en este caso creo que es un es una es una parte en la que todos ya deducíamos que glenn se iba a transferir al muñeco lo que pasa es que el episodio 8 va un poquito más allá pero ahora entraré en eso porque es el siguiente que vamos a comentar y claro aquí el hecho de que glenn queda disparado creo que era no era lo que esperábamos pero si sabíamos que iba a pasar algo alguna excusa para poder meter a glenn al muñeco de nuevo y esto en parte es porque por temas de presupuesto tener a los a lachlan super posicionada cuando hace de glenn y glenda en la misma escena es bastante complicado y caro para la serie entonces es una buena forma de quitárselo de en medio hacer que uno de los dos se transfiera al muñeco aunque como digo van más allá en el episodio 8 tiffany sigue totalmente libre de todo no sé cómo cojones lo hace que siempre se libra de todo se libra de chucky se libra de nika se libra de todo mal que le pueda ocurrir siempre es impresionante y para nika tenemos otro momento traumático porque ella con glenn y glenda se lleva bien por lo tanto haber disparado a glenn sin querer para ella es otro momento traumático ojalá si hay tercera temporada coño de nika perdón por fin tenga un momento bueno en su vida y el final final de ser que nos muestran una confesión de mixta diciendo que quiere lanzar a chucky al mundo algo que después realmente pues tampoco tiene mucho sentido porque esta confesión es simplemente para mostrarnos que luego ella se ríe como chucky yo creo que esta confesión no la hubiese puesto y directamente hubiese puesto la escena de ella riéndose como chucky porque lanzar a chucky al mundo realmente esta mujer no lo hace esta confesión ocurre antes de que chucky transfieran su alma a la a la doctora míster entonces bueno que qué pasa no lo han lanzado al mundo porque ahora mismo solamente hay un good guy o sea si la idea era lanzar a chucky al mundo supongo que imagino que sería que cada good guy tuviese el alma de chas y rai así que sí que se lanzaría todos los chukis al mundo pero de la forma en la que se ha hecho no hay chuki parece no ser tan listo si todos los planes los tiene pensados por adelantado aquí hay bastantes fallos y vamos al episodio 8 el final de la temporada 2 y de momento el final de la saga que espero que no y un final que para mí no estuvo a la altura de lo que merece esta saga aunque esta temporada no ha estado a la altura en general por pues bueno muchas incoherencias que habéis visto que he encontrado en esta en esta temporada y que seguro que alguna me deje el capítulo empieza bastante bien mostrándonos realmente quién era la persona o el muñeco que andy mata al final de esta temporada y lo vemos a través de flashbacks flashbacks que prometió don mancini que iban a ver a lo largo de la temporada y que pues mira sólo nos ha puesto uno y ha sido al final en este flashbacks vemos como una adolescente míster conoce a un joven charlie ray justo después de asesinar a su madre lo vemos en sus dos etapas cuando es más joven es decir cuando mata a su madre y en la etapa del internado de charles cuando es adolescente en esta etapa cuando es adolescente a mí me da a entender uniendo esto más la frase que le dice que nunca entendió su obsesión por tiffany creo que aquí el bailecito estos que tienen ellos dos y tal creo que la señorita míster se sentía atraída por el charles adolescente y se lo quería zumbar si es que no se lo zumbó que creo que no pero creo que tenía sentimientos por él y es por eso que quizás por tener esos sentimientos ella siempre ha estado al lado de chucky aunque repito esto es un personaje sacado de la manga y que aunque es verdad que no es incoherente con otras cosas que nos han contado del pasado de la saga de charles está demasiado sacado de la manga y es una pena que un personaje así que sigo pensando que también podría haber dado mucho más termine de la forma que termina creo que es un personaje que daba mucho más de sí también si se hubiese añadido mucho antes y si hubiésemos conocido a míxter en las películas y no sólo en tres capítulos o cuatro de esta temporada que es cuando le dan más protagonismo la siguiente escena ya es en la actualidad y vemos como míster y chasley rice muñeco ya están bueno pues planeando todo de cara planeando todo lo que van a hacer en esta segunda temporada con imágenes de la primera temporada tienen fotos de junior tienen fotos de jake cuando cogió el muñeco que eso no sé cómo quién la hizo pero ahí está tienen fotos de lexi caroline y su madre en el ayuntamiento y están planeando como bueno pues cómo conseguir y cómo seguir haciendo los planes y ahí nos van diciendo que ellos dos estaban detrás de todos los planes que se realizaban en la primera temporada ya sabéis ese plan en el que chucky tenía que conseguir que uno de los chavales una persona inocente matarse por él y eso despertaría a todos los chukis que habían en la casa en la que vivían antes una regla sacada del culo también pero que bueno en la primera temporada por lo menos tenían un fin tenían algo que hacer y en esta temporada se ha notado como que realmente son planes muy a lo loco y porque sí también en este capítulo después de esto nos muestran como chasley rice hace el conjuro de cambio de alma vale es un conjuro de cambio lo que significa que mixtor pasó al muñeco y el muñeco sea chal chucky pasó al cuerpo de mixtor por lo tanto el muñeco que mata a amdi tenía el alma de mixtor dentro por lo tanto la mixtor original muere dentro de ese muñeco pero qué pasa aquí lo que hemos dicho antes aquí hace el conjuro chasley rice que la verdad es que es un conjuro muy corto según convivencia de guión los conjuros son largos los conjuros tienen mucha cosa y hay veces en las que simplemente se dicen tres palabras y ya funciona por ejemplo en la semilla de chucky vemos como tiffany al final tiene que decir un conjuro más o menos largo para transferir su alma a jennifer pero glenn despierta a sus padres con un ade duet amba la despertad cuando en bright ese conjuro de despertar es mucho más largo también en fin estas incoherencias con el conjuro vienen a que don mancini no se lo inventó el creador del conjuro de charlie rice fue tom holland entonces de alguna forma el ego de don mancini no le permite mucho utilizar eso que es algo que no se ha inventado en lo cual me parece un error porque creo que el voodoo debería ser la base más importante para asentar esta saga pero en fin vemos como chucky hace el conjuro de cambio con mixer y hay truenos y relámpagos algo que no se vio en el episodio anterior durante la escena de la muerte de ruth por lo tanto como digo se crea ahí un pequeño error después se escucha de nuevo el grito de charles cuando dispara a andy a la boca de ese chucky lo cual también es un error porque ahí ya estaba mixer en ese cuerpo después tenemos la escena en la que chucky va al despacho de mixer y bueno pues vemos que saca un muñeco un lugar que están cerrado en una caja fuerte con un código que es una referencia al estreno la fecha de estreno de muñeco de abólico 1 y también la noche en la que charlie rice transfiere su alma por primera vez al muñeco un guy pero esta escena a mí me crea dudas que obviamente la serie gracias a don mancini no explica si esto es un plan de chucky entiendo que mixto no lo sepa la duda es mixto sabía de la existencia de ese muñeco un guy en su despacho escondido o no lo sabía o simplemente esto era un plan de chucky por si acaso su plan en el internado salía mal lo digo porque mixto en los últimos dos capítulos no para de decirnos que el único muñeco al que se puede transferir chucky ya que es el único muñeco que queda es el wood chucky es por ello por lo que le hace un exorcismo para bueno vaciar ese muñeco si mixto tenía este muñeco en su despacho por qué cojones solamente se podría transferir a wood chucky el chucky prime no tiene sentido a no ser que mixto no supiera absolutamente nada de que chucky secretamente a saber cuándo escondiese un lugar en el despacho por si acaso como la serie no lo explica pues suponemos que es un plan solo de chucky y que mixto no sabía nada porque si mixto realmente lo sabía todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores se podría haber evitado y se convierte en relleno puro y duro si mixto sabía que había otro muñeco en su despacho lo más lógico hubiese sido que hubiese llamado a chucky prime y lo hubiese dicho vente a mi despacho que tengo un muñeco preparado para ti nika acude al despacho de mixto hace el conjuro y transfiere al chucky que tiene en su cuerpo a ese muñeco que está vacío evitándonos así tener que ir al internado hacer un capítulo relleno sobre un exorcismo etcétera etcétera quiero pensar que esto del muñeco escondido en el despacho es un plan que solamente chucky sabía porque como mixto lo supiera se cae media temporada después de esto ya vienen los créditos y comienza el capítulo con una terapia en la que está asistiendo lexi por el tema de sus drogas parece ser que en este tiempo lexi ya no tiene drogas por lo tanto la trama de las drogas ha servido para que para nada porque realmente no ha habido ningún tipo de desarrollo en el personaje de lexi simplemente se ha drogado un momento nadie hace que no se drogue y la muerte de nadine hace que se vuelva a drogar ya está es lo único que ha aportado eso y discusiones entre devon y jake porque pues obviamente está enfadada con ellos dos realmente lexi creo que es un personaje que ha sufrido mucho y mucho más que jake y devon jake ha perdido a su padre y a su tío y demás y devon pues también ha perdido a su familia pero es que lexi ha perdido a su hermana que lo veremos en este capítulo porque se ha unido a los malos lexi fue su novio fue asesinado también mataron a su padre en este capítulo matan a su madre creo que lexi es de los que están aquí de los protagonistas nuevos la que más ha sufrido entiendo que la terapia sea más por ese sufrimiento psicológico deber morir a todo bueno también ha perdido a nadine que fue una de sus mejores amigas en el internado me refiero que vería más lógico que lexi fuera a un psicólogo para intentar tratar de de pues sobrellevar el hecho de que todas las personas que ella quiere o aprecia mueran a su alrededor al hecho del tema de las drogas que aquí ya pues ya está curada y ya está entonces esta escena de la terapia la verdad es que no aporta nada es relleno y es relleno que básicamente vamos a ver mucho a lo largo de este capítulo la escena de la reunión familiar entre la madre de lexi lexi de bon y jake también es un poco me es decir vale jake y lexi se lleva muy bien y de repente aparece bon que estaba escondido para darle una sorpresa a jake pero no entiendo muy bien la relación que ha querido mostrar aquí de ellos dos parece como que todo está bien entre ellos pero realmente no porque porque debón la tóxica sigue como con rencor por todo lo que ha pasado en el internado con jake y es una relación que se verá más adelante en este capítulo pero que de verdad es la parte más aburrida del capítulo o sea jake debón son dos personajes que creo que en la primera temporada bien pero en esta temporada de verdad que solamente lastran toda la trama de esta serie lastran toda la historia lastran todos los capítulos porque de verdad que la parte cuando salen ellos casi siempre es una discusión tóxica de pareja absurda en este capítulo también tendremos una y de verdad que estos dos personajes o se les da una historia muy nueva muy diferente y mejor o mejor que no salgan más vamos con algo interesante en el capítulo y es toda la parte del hospital referente a glen glenda y tiffany aunque tengo que decir algunos de los peros que he encontrado porque joder me jode bastante en este capítulo ya hablan directamente glenda con su madre pues que hay que salvar a glen de alguna forma porque se está muriendo y hay que pasarla hay que pasarle el alma al muñeco al muñeco glen está esta escena me gusta bastante porque ya te ponen antecedentes de lo que van a pasar directamente pero tal y como pasa después es lo que a mí me choca de todas formas aún no llegamos a eso luego vemos una escena en la que supongo que don mancini quería hacer la gracia con el tema de la tarjeta de crédito pero que ha roto la cabeza de muchísima gente como chucky tiene una tarjeta de crédito siendo un muñeco asesino de dónde saca el dinero para hacer compras y por qué está al nombre de chucky esa tarjeta no podríamos sacar varias teorías sobre esto pero ninguna cuadra es decir tú cuando haces una tarjeta por lo menos actualmente tú puedes pedir una tarjeta a través de internet por lo tanto no hace falta que te personifique es en un banco para hacer nada por internet se puede hacer todo entonces si yo hago algo por internet el dueño del banco no puede saber si yo soy un muñeco un humano o un perro que se está haciendo la tarjeta pero para hacer esta tarjeta él antes tendría que haber presentado su dni chas y ray y el nombre de la tarjeta debería ser chas y ray que es el nombre real chucky siempre dice que es simplemente el apodo que le daban a él por llamarse chas y ray pues de ahí salió chucky no sé cómo pero es lo que se dice siempre se ha dicho eso que chucky es simplemente el apodo de chas y ray entonces que la tarjeta ponga chucky ya de primeras es incoherente porque tú creo que no se puede poner un apodo como te salga del nabo en una tarjeta y segundo tienes que presentar documentos aunque sea por internet para tener una tarjeta tampoco me parece esto una gran cosa como para decir vaya mierda que hace hecho y con una tarjeta me parece una escena bastante simpática y creo que también tenemos que tener en cuenta una fecha que pone en esta tarjeta que es noviembre 2024 11 2024 puede que tenga lo que ver no lo sabemos sí que lo hemos comentado entre algunos colegas esto que es curioso que la fecha de conocida sea el noviembre de 2024 puede que sea la fecha de la siguiente temporada la fecha de una película la fecha de algo de chucky o simplemente una fecha random que pusieron ahí y ya está pero tampoco me parece una escena como para decir ahora chucky con una tarjeta de crédito la cagao no hay cagadas peores en esta serie y este vídeo lo demuestra vamos a volver a la escena del hospital porque la verdad es que digo que esta parte es bastante interesante toda la parte del hospital o sea todo donde sale el momento en el que sale de bonita el capítulo baja para abajo eso es así la parte del hospital está bastante guay tenemos a jennifer a tiffany perdona haciéndose pasar por una por una médico la policía el policía que hay aquí reconoce que es jennifer tilly y por tanto quiere llamar a las autoridades para que la presen y demás pero en fin no no lo consiguen porque al final pues acaba muertito y quemadito por glenda el caso es que aquí ocurre en dos ocurre en esta escena que me hace bastante gracia empieza a arder el hombre y es como que se desea una feliz navidad es la última vez que vamos a ver a tiffany y glenda humane juntos esta escena ocurre algo que yo esperaba medias todos sabíamos que glenn iba a estar en el muñeco lo sabíamos todos pero porque glenda lachlan ha interpretado a estos dos personajes de putísima madre sin duda creo que ha sido una grandísima aportación en esta temporada aunque el desarrollo de personajes don no lo haya sabido escribir bien pero creo que es una grandísima temporada para lachlan acabar con glenn y glenda humanos de esta forma me parece desaprovechar muchísimo las aptitudes que pueda tener lachlan de cara a una siguiente temporada actuando sólo como glenda y tiene después a glenn en el muñeco con la voz de billy boyd sí sería extraño pero bueno en fin así ha pasado en esta temporada en este capítulo el caso es que creo que desaprovechar a las lanes es un grandísimo error glenda humana tenía muchísimo potencial muchísimo potencial además se le veía ya su vertiente más asesina y creo que con gg tenemos un gran problema y ahora lo comentaré aquí vemos algo que al final del capítulo para mí empieza a crear incoherencias y es que tiffany descubre por casualidad y quiero que esto se os quede en la mente por casualidad que la alcaldesa tiene una muñeca bell y repito por casualidad porque lo ves por instagram entonces ahí es cuando se le enciende la bombidita tiffany y dice ya está ya tiempo ya tengo nuevo cuerpo donde transferir mi alma demasiada casualidad para ser algo planeado por chucky como dice don mancini no creéis y en esta escena ya nos encontramos con gg la fusión de glenn y lenda en la que por fin ambas conviven juntes en un mismo cuerpo ya se han fusionado y ahora se hace llamar y y y se va a inglaterra porque sí porque patatas don mancini ha dicho que veremos más de gg que quiere explorar un poco más a este personaje si hay tercera temporada por lo tanto volveremos a tener la semilla de chucky 3 en la tercera temporada pero aparte de que el diseño es muy diferente al al de la película la semilla de chucky es como todo mucho más enano el muñeco es una cabecita más pequeña el pelo más rojo el no sé la verdad es que en lo que es el vestuario del muñeco mola bastante pero también me parece que desaprovechar así esta oportunidad de tener al muñeco me toca también las pelotas porque de repente sale una escena con tiffany y dice que se va de viaje a inglaterra a buscar sus orígenes what the fuck tus orígenes de que si tú naciste en un cementerio de hackensack que me estás contando qué orígenes de inglaterra es que no lo entiendo sí que es una referencia a billy boy porque tal porque es de allí pero coño para el personaje no pega es que para el personaje no no aparte creo que no tiene ahora la marca del made in japan pero bueno da igual dicho esto creo que de nuevo englanda está desaprovechado en todo tanto las formas humanas como la parte muñeco veremos en la tercera temporada esto se arregla si es que la hay pero de momento creo que hay una importante bueno pues eso desaprovechamiento importante de estos personajes como de muchos como hemos hablado el capítulo continúa con una escena aburrida sobre llevo ni es que el bueno de jake le hace un regalo a debón para que continúe con su podcast ya que hace tiempo que no hace y la tóxica asquerosa de debón se enfada chico te han hecho un regalo con el mayor aprecio del mundo el chaval quiere que vuelvas a tu vida de antes que es difícil pero algún momento hay que seguir pa'lante tío y la puta tóxica esta encima se enfada porque le ha regalado un sistema de podcast que ya lo querría yo eh vamos no me jodas debón vete a la mierda es que tienes que morir ya la cena es otro aburrimiento otra peleita de estos dos gilipollas en fin paso de comentarla y la escena en la que todos suponíamos que ya habían chingado pues resulta que no porque están en casa de lexi otra peleita tonta y luego un morreíto bajo un muérdago que felices somos ya correr basura afuera pasamos ahora sí se viene lo chido como dicen mis amigos de latinoamérica y es que por fin chucky aparece con su sierra macabra en la casa de la alcaldesa no sin antes comerse las galletitas que han dejado para papá noel me parece estupendo al mismo tiempo que llega chucky llega tiffany que va a buscar a bell obviamente pues glenn ya se ha enviado gigi perdón ya se ha enviado fuera cosas curiosas que me parecen de esta parte chucky está persiguiendo a tiffany para cargársela cuando de repente aparece la alcaldesa y chucky se esconde no os parece curioso que alguien se meta en casa de otra persona de noche y la alcaldesa en vez de decirle qué coño haces aquí por mucho que sea una actriz tenga esta reacción de ayer es el infertil y no sé qué yo veo a alguien en mi casa de madrugada que se ha colado y me da igual que seas tom cruise que seas tal mi primera reacción mi primera reacción porque yo ya iría con algo en la mano si escucho ruidos en el salón mi primera reacción es darte una hostia luego descubriré que eres tom cruise a lo mejor te abrazo bueno si es tom cruise no porque tom cruise no me cae muy bien brad duris por ejemplo pero la primera reacción no es la que tiene la alcaldesa ni de broma pero bueno fin que le vamos a hacer esto nos da una buena escena chucky aparece por detrás y hace lo que todos queríamos en la primera temporada y este creo que es el mayor problema que tiene esta muerte quiero decir en la primera temporada la alcaldesa es una protagonista más obviamente secundaria pero es una protagonista más que tiene esa temporada y es un personaje tan odioso que todos esperábamos su muerte en esa temporada esta temporada aparece en el primer y último capítulo por lo tanto durante toda la temporada nos olvidamos de su existencia prácticamente y nos la pela bastante esta muerte tendría que haber ocurrido en la primera temporada donde nos hubiese encantado y hubiésemos aplaudido porque por fin moría un personaje tan odioso pero que ocurra en esta temporada ya de primeras pues es como que bueno ya me da igual este personaje y no tiene tanto impacto que muera no nos importa tanto el personaje aún así hay que decir que la muerte está bastante bien es una muerte bastante core pero tiene muchísimos fallos y me fascina mucho tener que verlos porque porque bueno las chucky empieza con lo de la sierra por la cabeza no entiendo cómo no se dan cuenta los editores de esto de que en una escena está en la cabeza en la otra escena está la sierra por la espalda y en la siguiente escena vuelve a estar la sierra por la cabeza creo que esas cosas las tendrían que cuidar más porque joder se nota bastante creo que lo podéis ver en las imágenes que estoy poniendo y luego también esa sangre digital que sale por la boca está bastante 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 mal hecha es una pena porque la muerte en sí mola y creo que es de las más gores que tenemos en la en la en la temporada de hecho creo que me van a poner el strike por por esta por esta por mostrar esto tan gore pero en fin qué pena después tenemos una conversación entre chucky y tiffany chucky no sé por qué quiere quiere castigar a knell englanda supongo que porque piensa que están del lado de tiffany y tiffany podemos ver como cuando el ex y ataca a chucky ya ha superado su dependencia a él lo cual eso está bastante bien porque por fin tenemos una tiffany bastante independiente de chucky que no le necesita y que tampoco quieren necesitarlo esto para el personaje de tiffany va muy bien aunque bueno como es el último capítulo tampoco va más allá aquí ya empiezan también con bastantes dudas aunque espero resolverlas aquí tiffany deja que lexi se cargue a chucky se la pela y recordemos que este chucky es el chucky original tengo que volver a hacer el vídeo de quién es el chucky original porque justo parece es que don mancini sigue mi canal porque justo cuando subí el vídeo de quién es el chucky original al siguiente capítulo cambio a chucky original de sitio es una tocada de cojones esto pero en fin ya lo actualizaré ese vídeo más adelante porque ahora mismo estoy un poco cansado del chucky original pero aprovecho y le digo aquí si el chucky original muere a manos de lexi pero ojo no está del todo muerto y hasta aquí puedo leer a continuación vemos una escena que está bastante bien todos los chavales han aprendido de su experiencia en el internado y su experiencia en la primera temporada por lo tanto ya no temen enfrentarse a sus miedos que en este caso es chucky sino que van más allá incluso jake y devon han tendido una trampa porque sabían que tiffany iba a buscar a bell esto me crea bastantes dudas como jake y devon sabían que tiffany iba a buscar a bell porque que yo sepa ellos no saben que tiffany necesita una vez sí o sí para transferir su alma a esa muñeca solamente creo que no se explica en ningún momento y creo que jake devon y lexi eso no lo saben saben que ve la apareció en una película en la que participó jennifer tilly pero no saben que jennifer tilly estuvo en una vez que luego se cambió de ropa y se detiñó el pelo y demás no lo sé pero decírmelo en comentarios creo que ellos tres no saben que tiffany necesita una vez para transferir su alma el caso es que de repente vemos como la vez está en la cama y jake y devon están escondidos porque saben que ella va por la muñeca y le empiezan a acuchillar que estos estos cuchillazos no tienen mucho luego nada que ver porque apenas hacen daño pero en serio esta parte me parece un poco rara porque ya digo ellos tres no podían saber que tiffany necesita esa muñeca creo después vamos con un plot twist que es bastante extraño y bastante incoherente resulta que caroline se une a tiffany porque chucky le ha dicho que ella es su verdadera madre recordemos que vamos a tener un final en el que se descubre que todo esto es planeado por chucky a lo que yo me pienso como chucky sabía que en algún momento tiffany iba a acabar en esa casa y que caroline se iba a reunir con tiffany como lo podía saber chucky para empezar y decirle a caroline supongo que en la primera temporada que le han mentido que ella es adoptada y que su verdadera madre es tiffany como chucky sabía que en algún momento se iban a encontrar y que iban a llegar a esta situación demasiada conveniencia por otro lado creo que el personaje de caroline es el personaje que iba a tener alice en las películas pero recordad que la tercera película se suspendió es decir después de cult iba a haber una tercera película que cerrase la trilogía qs cult y otra después se decidió para hacer una serie y creo que el personaje de caroline es el personaje que iba a tener alice en las películas dado como se desarrolla todo similar con ese personaje el caso es que ya digo me parece como demasiado what the fuck el hecho de que de repente caroline diga que tiffany es su madre pero claro esto también es un truco como vemos al final es muy raro todo otra de las grandes dudas que ha creado este final es el hecho de que vuelva la profesora fire chill durante toda la temporada no ha aparecido y la conocemos de la primera temporada ella fue acusada de los asesinatos que hacía chucky en la primera temporada y cuando se descubrió que no fue ella sino que fue chucky pues fue puesta en libertad y la vemos al final de la primera temporada viendo a los chiquillos en este final de temporada vuelve a aparecer y es como que va a ser ella la madre adoptiva o la que se quede con estos tres chavales al cuidado cuando ella pregunta qué ha pasado y los chavales dicen que es chucky y que tiene mucho que contarle ella dice lo sabía esto ha causado muchas dudas y ya hay gente diciendo que ella es glenda o también dicen que es jade the bride of chucky disfrazada de verdad chicos dejar las drogas el caso es que efectivamente ya sabe lo de chucky pero creo que lo sabe porque en la primera temporada le soltaron cuando descubrieron todos los asesinatos de lo que pasó chucky deja de actuar el hacking jack por algo porque hostia saben la existencia del muñeco asesino imagino que ella al soltarla sabrá que chucky tuvo algo que ver ya está aunque no lo sepa todo pero algo sabrá digo yo y vamos con el final what the fuck es un final que a mí me parece bastante incoherente muchas cosas y sobre todo con el plan que tenía chucky porque es imposible repito es imposible por muy inteligente que sea chucky a no ser que sea un puto vidente de bola de cristal que lleguemos hasta este punto y que todo lo hubiese planeado chucky con antelación en la primera o en la o al principio de la segunda temporada es si lo ponemos a pensar bien todo lo que pasa esta temporada que se supone que todo es un plan de chucky es muy incoherente y muy extraño que todo lo que ha pasado en la temporada haya sido planificado por él cuando tenemos una cantidad de cosas random que han pasado que son brutales para empezar tenemos a caroline con el libro vudú para torpes el mismo libro que utilizó tiffany en bright of chucky para despertar a chucky referencias bueno no sé si esto tendrá algo que ver más adelante en la segunda en la tercera temporada pero ahí tenemos a ella aprendiendo el vudú como ha hecho tiffany y como ha hecho chucky en esta serie después le llama nikka y le dice una cosa que a mí me parece súper incoherente para el personaje de gigi por la conversación que tiene podemos notar que tiffany hace mucho tiempo que no sabe nada de sus hijos bueno es que ahora no sé cómo llamarlo porque como son fusión supongo que hay que llamarlo hijo o hija como hay que llamarlo le llamaré hija igualmente porque todavía no sé qué son bueno el caso es que tiffany hace mucho que no sabe decir pero resulta que nika según dice habla con y todas las semanas nos parece coherente que jiji hable todas las semanas con una persona que saben que quiere matar a tiffany que quiere matar a su madre nos parece coherente encima que jiji sea quien le diga a nikka dónde está su madre actualmente sabiendo que la quieren matar a mí la única cosa que se me ocurre es que y como es una fusión ahora ha desarrollado una bipolaridad esta bipolaridad hace que algunas veces tenga esa personalidad malvada que tenía glenda y otras veces tenga esa personalidad buena que tenía a glen ahora y debe ser bipolar y la parte mala de de jiji es decir la parte glenda es la que habla con mica ya que se ve que nika y glenda tenían mucha mejor relación al final del episodio 7 que con glen porque con glen apenas está de hecho con glen no está a glen no lo conoce de hecho entonces aunque le tenga aprecio a glen por ser hermana de glenda y sufra al disparar en el episodio 7 realmente nikka no conoce a glen entonces creo que la parte que habla de jiji con mica es glenda la parte asesina y recordemos que glenda tenía un trato con chucky para ayudar a matar a tiffany o sea que agrega se la pela tiffany pero a glen no entonces creo que es posible que jiji tenga una doble personalidad entonces la parte mala sea la que hable con mica y siga con intenciones de matar a tiffany a pesar de todo y la parte buena de jiji glen pues no no sepa esto no lo sé pero es la única opción que se me ocurre es decir a mí me llama alguien que sé que quiere matar a mi madre y lo último que hago es decirle mi madre está allí comprendes es lo último que hago es lo último que hago sin embargo jiji si lo hace vamos al plot twist gigante de esta temporada y lo que hace que a mí bueno los pelos de los huevos se me cayeron directamente al suelo al ver esto primero porque en las teorías cuando dije en análisis del trailer tenía razón en una escena dije ese no puede ser bel parece un chucky disfrazado y boom lo ha sido al final eso va a empezar pero aún se me cayeron más los huevos al suelo cuando descubrí que esto es una puta incoherencia que no tiene sentido nada de lo que está ocurriendo en este final y vayamos por partes caroline se empieza a reír cuando tiffany comienza a hacer el el conjuro hacia la bel con la intención de transferir su alma a bel para intentar evitar que erika pueda matarle entonces como muñeca igual se puede escapar mejor eso es un buen plan el caso es que caroline se empieza a reír cuando ella empieza a hacer este conjuro que por cierto tengo que decir me encanta la parte del conjuro y la referencia a bright porque es prácticamente lo mismo que hizo en bright es la forma que tiene tiffany hacer los conjuros y me gustó mucho esta referencia decir que no tengo que decir el caso es que se ríe y cada vez decir por qué se ríe la niña está loca está loca pero se ríe porque sabe lo que hay se ríe porque sabe que lo que va a hacer tiffany no es transferir su alma al muñeco o a la muñeca sino que lo que va a hacer tiffany es resucitar a chucky prime travesti en el muñeco travesti vale por eso se ríe y por qué digo esto porque vemos también que caroline en el momento en el que ya chucky desvela que es él se quita el disfraz y va a atacarla y va a acuchillar la caroline no hace absolutamente nada no se mueve del sofá y se sigue riendo por lo tanto es tal entender que realmente lo que pasó en la casa de la alcaldesa en la que tiffany perdón caroline se une a tiffany diciéndole ella es mi madre es todo un truco de algo planeado por chucky como digo chucky debe ser vidente porque para saber que todo iba a llegar a este punto y que tiffany le iba a revivir ojo cuidado primero que tiffany encuentre a la muñeca que tiffany encuentra la muñeca por casualidad en instagram ya es como wada o es instagram se lo ha enviado a alguien o es imposible que ella de repente esté en instagram hostia la muñeca es justo lo que necesito voy a por ella no podía saber chucky en ningún momento que tiffany se iba a encontrar en instagram a la puta muñeca y si tiffany se encuentra a otra muñeca bel ya nos han dicho que son de coleccionista que son difíciles de encontrar pero a lo mejor algún otro coleccionista la tiene y sube una foto con un hashtag y le aparece en el feedback de tiffany y se va a otra casa entonces el plan de chucky se va a la puta mierda bueno el caso caroline está con pinchada con chucky y esto se sabe cuando él intenta atacarla y ella se queda en el sofá riéndose vale pero lo más guanda fac sin duda es cuando despierta la muñeca claro tiffany se queda como mierda se me caen las tetas al suelo porque yo intentaba transferir mi alma a la muñeca y lo que ha pasado aquí es que la muñeca se ha levantado sola se ha quitado las lentillas y con un gesto de la mano es chucky esto es una incoherencia enorme con respecto a los físicos vale o sea como pronto y se está muy bien y la verdad es que ha sido una sorpresa lástima lo siento por spoilearos en el análisis del trailer pero esto realmente es un buen plot twist sinceramente el problema de este plot twist es que no cuadra no cuadra por el físico que tiene chucky y en la propia serie lo demuestra en una escena la carita de bell que es más finita es más redondita más tal se ve pues eso la carita de bell pero con ojos azules y en la otra escena ya se ve en la cara ancha que tiene chucky la tela la cara más de pan que tiene chucky en la siguiente escena vemos como el traje de la bell no le encaja no le va bien cuando ya se ha quitado la peluca vemos como el traje de bell no le va bien y vemos como debajo de ese traje por el cuello se ve el jersey de chucky cosa que la anterior entre en la anterior escena y de hecho en cualquier escena que veamos de bell en esta temporada no hay ningún jersey debajo del vestido de novia por eso creo que quizás está este plot twist se ensucia tanto porque realmente dices cómo va a ser chucky disfrazado lo que tenían que haber hecho realmente aunque quizás hubiésemos estado quejándonos durante toda la temporada pero este final nos hubiese callado la boca a todos lo que tendrían que haber hecho realmente es haber disfrazado a un chucky de verdad como bell con algún cambio poniéndole los ojos verdes como han hecho aquí poniéndole la peluca negra y poniéndole el vestido a chucky de ella y con alguna cosilla más así para que parezca más bell que chucky y diríamos ese es coño es que esta vez es muy fea el diseño de estabeles no se parece nada a la de bright etcétera etcétera pero tendría más sentido de cara a este final que vemos porque diríamos hostia por eso es tan diferente la bell porque realmente es una chucky disfrazado es un chucky travesti pero en la forma en la que está hecha en la que es simplemente bell te ponen a esa muñeca para que el espectador jamás se imagine que chucky está disfrazado pues claro en la resolución final en la que vemos cómo se quita el disfraz chucky queda fatal porque vemos todos los errores de cambiar de bell al muñeco chucky pero en fin salvo estas incoherencias creo que es un final bastante interesante y ya os avanzo de que tiffany no está muerta en caso de continuar ya hasta que llegamos hoy estos han sido las incoherencias que hemos encontrado a lo largo de esta temporada 2 seguramente a lo mejor me he dejado algunas que podéis dejarlo perfectamente en comentarios y la comentamos también pero básicamente en general esto es todo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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 Gracias por ver el video.